Bien, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bien, estamos acá de vuelta a un nuevo video con el Victoria 2, la filosofía hispánica Y bueno, vamos a continuar, nos quedamos en la guerra con Francia Estamos ahí ansiosos por ver cómo se desea Bueno, vamos a llegar a hacer el enlace de esta cuenta de guerra, que bueno Empieza bastante fuerte y vamos a hacer pausa Y estamos en esta batalla que tenemos un menos uno bastante gordo aquí No sé si retirarme, no lo sé Aquí estamos, oye, esta batalla la vamos a perder No sé en qué momento llegamos a perder tanta gente aquí Es que tenemos un menos uno atacando, vamos a ver A ver, por lo menos vamos a intentar ganar esta, entonces no lo sé A ver Es que aquí también ese maldito menos uno Vamos a perder más un menos uno No, vamos a mover para acá Vamos a meter más por acá Y aquí tenemos un menos dos, tenemos negativamente toda la maldita batalla Aquí podríamos ganar pero es que... Vamos de aquí, nos retiramos, está bien, un buen 5, bueno, vale, empezamos un poquito mal. Vamos a... Vamos a... Batalla de Foix, ganamos. Aquí se han ido, están retirados. Están retirados, vale, bueno, perfecto. Pues bueno, vamos a ver qué tal. En los países vamos, pues verán, están bruchando. No vamos a atacar, vamos a quedar en nuestra posición defensiva aquí, nada más. Y estos hombres vamos a traerlos por acá. En esta batalla tenemos que ganarlas, la batalla de cara, no sé cómo se llame. Tenemos que ver si metemos, de hecho vamos a meter toda la maldita, en qué maldita se llama. Vamos a ver. Vamos a traer todo por acá. Vamos a sacar esta gente de aquí, a ponerlos. Vamos palmando, no sé si vamos a encontrar. Ay, no sé si traje recursos. Banda esa gente, ahí vamos. Vamos palmando, no sé si traje recursos. Vamos a hacer una... Esto se vaya ahí medio recuperando aquí en Tarragona. Me quedaron hechos miércoles. Ahí, vamos ahí, volamos un poco. Es que queda en menos uno, es que... Ese menos uno es brutal. Y demás Francia... Hace mucho... Huelta muchísimo, lo agradezco. Vamos a ver si empezamos como a bloquearle un poco. Vamos a ver si empezamos como a bloquearle un poco. Vamos a ver si empezamos osmar. Vamos a ver si empezamos como a bloquearle un poco. 왁amos, vamos a ponerle un poco. Vamos a ver siungen nos bajamos. Vamos a ponerle mis en la boca con... Aqui pasa una ... Vamos a ponerle la placedima OP. iventos problemas Vamos a ponerleles un poco. ¿Y otra digamosla? Así me gusta. Tenemos en esta batalla metida toda el alma, o sea que, por aquí tenemos mucha más artillería ahora, deberíamos estar haciéndole poquísimo daño, pero bastante, mucho más, se han arredeado, ok, batalla de finisterre, ah no coño, es una batalla de navarra, vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto? Ah, a mí parece que rebeldes acá. Vamos a ir bloqueándole todo. Vamos a bloquear toda Francia. Misión española va a llevar. Bueno, está, está, o sea, no está tan fácil ganar la Francia, aguanta muchísimo. Aguanta, lo están poniendo bastante difícil. Esta batalla, si no vienen a reforzar. Aguanta. Por el último, está batando como. Normalmente les estamos barriendo, básicamente. Se ha lanzado aquí, solo nos toca morir al máximo, vamos a morir, pero bueno, y con gloria, pero bueno, es lo que hay. Incluso tienen un menor, es el menor que tiene de cruce de río, y el terreno, aún así, le están haciendo palmar bastante fuerte. Bueno, yo no sé si era por esto que no estoy perdido tanto por la... Vamos a ver si el pollo se se arremora más lentos ya. A ver, ¿qué pasa? Ahora vamos, vale. Quédate allí, quédate allí, ¿dónde vas? Yo creo que vamos a acabarlos, a terminar lo de matar con este, vamos a reforzar aquí, con estos, y la batalla de Carcazone, tendríamos que ganarla, pero rápido antes de que venga más fuerte. Ahora mismo están ellos ocupados por aquí, en los Países Bajos ocupando cosas, ¿qué pasó aquí? Me están palmando bastante ahora, ¿eh? Yo creo que me estaba yendo tan mal, más que nada, porque tenía el gasto militar un poquito reducido, ahora lo expulsó al 100%, no sé. Pero bueno, hemos ganado la batalla de Carcazone, se ha retirado, perfectísimo. A ver, un segundo. Bueno, bueno, no me he dado, cada vez ya no me dieron tanto. A ver, esta flota... ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no quiero el banco están ocupando la mierda estos, no se reparen. y moviéndonos no voy a avanzar mucho de hecho vamos con esto si pero no voy a arriesgarme demasiado las unidades que tengo muy tocadas vamos a retroceder vamos a recuperarnos con los Pirineos hemos ganado la batalla de la costa de Britannia el bloqueo naval que le vamos a imponer a Francia debería de joderle bastante pues por eso no quería arriesgarme porque mira este ahora viene para acá me va 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 Bueno, ahí está, vamos a tener que reforzarla. Ok, tienen un menos, tenemos un menos dos nosotros aquí. Vaya, no, espérate, esa batalla vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. No vamos a poner con ese menos dos ahí. Batalla de Montpelier, que hemos ganado la batalla de Montpelier. No vamos a poner con esa batalla de Montpelier. ¿Pero cómo es que ellos pueden ir hasta esa provincia pasando por encima de mí? No, 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 no le entiendo, eh. No entiendo un carajo. A ver si podemos, ¿por qué no puedo yo quedarme ahí? No entiendo mucho de aquí por acá, vamos a, vamos a meter. Ok, vamos a volver a la batalla de Montpelier. Bueno, me están atacando aquí en montaña, esto sí que hay que defenderlo. No, me jodas. No, me jodas. Ni siquiera se me pudiera. A ver. Bueno, se van a meter todos en esa batalla. nos vamos a meter todos los otros también ¿cómo han llegado aquí? ay Dios mío, Dios mío ¿qué es el montón de rédito franquial? ¿qué es el montón de rédito franquial? ok, se han retirado de acá vamos a ver cómo lo voy a manejar no sé qué rollo he hecho aquí ok Aquí tienen muchos trozos como las paradas y eso Bueno, el tema Estamos bloqueando bastante bien Pero no en América Pero también en América estamos recibiendo una paliza de proporciones interesantes No entiendo por qué esta gente lo decía la española Se han metido la penista en el afán de conquistar ¿Esto no te haya seguido todavía? Me vamos a perder Vamos a ver si le ganamos esto ¡Gracias! 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 No te estoy trayendo mucha gente Vale Vamos a ver si aseguramos otra cosa y ahora necesito por aquí tengo que acercarle para que no se pase de listo bueno no, esa es la que me va a perder pero bueno voy a ver Debe idear un barco de transporte ahí para ver si lograba escaparme. El perrito también va a estar atrás. La playa Lérida se ha arrepiado. 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 No voy a matar a esas tropas. Se viene a salvar ahí en el culto. El perrito del minuto. Me retagua la playa Lérida se ha arrepiado en uno link Deborah de visitante. El perrito es en uno. La playa Lérida se ha arrepiado en uno de los industriales… Vamos a movilizar ya Porque si no Nada de perpillón Vale, hemos ganado acá Vale, con estas tropas No lo sé si me voy a meterme aquí a saco Pero podría ser Vamos a intentarlo Creo que tengo un paso libre ya Vamos a hablar con estas tropas también Esto se va a quedar acá Verdad Va a reforzar A ver, a ver Vale, pues Nos ataca en A ver, antes se va a atacar por ahí Aquí también Tenemos que enviar reforz Vamos a meter aquí Vale, yo sé que es un menos dos Pero coño, o sea que Bueno Arqueología colonial Así le vamos a ganar la batalla naval En este momento Gran Bretaña debería decidir Y atacar a Francia Porque le tengo bloqueado todo el país Y Pues no va a sacar Otro pase de su De su maila Pero no está aprovechando Bueno Francia aquí se ha metido otra vez Si logramos hacer Por ejemplo Matarlos aquí Podemos Hacer cosas Ok, viene con buenos refuerzos Vamos a tener que meter todo ya Porque viene con muchos refuerzos ahí Mata el foice Un ganado Y se han ido todos Bueno Aquí les estamos matando Ahí estamos aguantando todavía Maldita sea Ahora Si ya me rompió A la alianza de verdad Le pasa a la gente Bueno Mira Esto Y por aquí no tengo Más coño Espera Que sigue Mira Sorpresa Surprise Vas a ir a la mierda Se me había quedado esta flota aquí Y la había Medio olvidado Vale Nos da tiempo Yo creo Para Para comenzar Esas batallas Esas 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 batallas Aquí les estamos Aniquilando Si no tienen No sé cómo aguantan Si no tienen Nada que sirva Vaya Han decidido atacarme acá Buana 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 Espérate Que aquí Vamos a tener que reforzar Esta batalla Acá Han hecho una buena jugada Ahí Estos Justo Se me da Esta En restricción De organización De los ejércitos Bueno Aquí Aquí podemos Aguantar Pero En esta Hay que llevar Refuerzos Rápido Pero ya Maldita Se va Y aguanten No sé Si voy a llegar A tiempo Vale Batalla De la costa De Bretaña Bien Por aquí Aquí vamos bien Esos barquitos Ya para su casa No salen de ahí Mira Bueno Hay que ganar Esta batalla Rápido Para Exposar A esta gente Que se han colado Ahí Vamos Lleguen rápido La maldita Puntaña Tú Están Masacrando A esos Españoles Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Les estamos Aplazando Eh Batalla De Peripiñón Vamos a Aquí también Uh Esto está Empezando Me está Empezando A usar Un poquito No sé Vamos Acá Bueno Estamos Ya se han ganado Más batallas Nos estamos bloqueando Nos estamos bloqueando al máximo Uh Mira Mira Hay cabrones Mira Pues me vas a llegar Un obsequio Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada Vamos aquí a meter Un poco Refuerzos Aquí Batalla de Huesca Les tengo partido De las piernas Las piernas A ver Se han quedado Paralíticos Vale Pues A ver Este Que está Fresco Tienes que venir A frecursar Acá Hemos terminado El Ok Y este Vas a ir Para acá Y vamos a ir Pues Migrando los puertes De nivel Cuatro Estos Que están Aquí En la Granfera Que son Los primordiales Bueno Eso ya lo han Tomado Oye El de Madrid Por si acaso Se acuerda Vamos 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 Late Batalla de Logroño, baliza, pero oyeme A ver, han tenido 83.000 bajas Han sobreído solamente 17.000 franceses en esta batalla Esto ha sido una masacre, la batalla de Logroño Vamos a empezar a ver cómo vamos Ahí estamos Y vamos a hacerte un poquito de exigencia Tengo esto un poquito alto Bueno, aquí Gran Bretaña Aquí tienen un montón Genial Flexible contra En el momento mejor O sea, más oportuno Vienes y me das eso Perfecto, ahora vamos a ver Si podemos Sacar a esta gente de aquí Vamos a atacar a Soria Por ejemplo Mierda Me voy a comer yo el S-2 Aunque Ellos no tienen caballería Aquí están un poco Estos inscritos Vamos a llevar a estos que están movilizados Estos campesinos Vamos a atacar Nos vamos a atacar a Soria Vamos a atacar a Soria Bueno, prácticamente no he utilizado a mi ejército movilizado y todavía sigo movilizando. Voy apenas por el 23% de mi ingresión. Francia tiene que estar reaccionado. Yo no. Eso tiene que ser urgente movilizado. Está desesperado. Bueno, batalla de Iberombay. No vuelva a pensar a desafiar a nuestra armada. Vamos. Muy bien. Vale, mira, entonces vamos a ir reconquistando. Bueno, a ver, al menos que la gente quede movilizado que ayuden a reconquistar territorio en vez de hacer batallas. Bueno, por cierto, vamos a coger investigación. Este me gusta. Ahora que estamos en guerra, además. Bueno, de momento ahí vamos. Aquí nos han... Oye, mira, pues nos hemos recuperado. Vamos a la carga. Mira. Ahora, gracias, Kultryl, por dejarme refugiarme en tu territorio un momento. Ah, mira, esto es como a las bases escandinavias. ¡Uh! Mientras tanto, la Confederación Alemana del Sur. Pues mira. Uy, mi hermano Federation. ¡Uh! ¡Uy, yes! La Confederación Alemana del Sur se ha creado. Han nacido por ahí algunos rebeldes o algunos. Entonces, tengo la... Han feado. El periodo humano, pues, no se desvanece. Bueno, estamos dando Kultryl al pelo. A ver. ¿No les había dicho a ustedes que venga a vallar un libro? Porque están haciendo ahí. ¿Han perdido la población o no? Bueno, sí han perdido un poco de población. Porque liberamos a Oregon también. Por cierto, hablando de Oregon, ¿cómo va la cosa en América? Yo dejo que esta gente en América se defienda de ellos. Es que... Ponerme a... A mirar que pasa en América y... Y... En mover tropas en América es un poco de todo. Mientras también estoy luchando a Europa. Si veo que ocupan demasiado los países y tal. Pues ya... Igual. Le ayudo un poco, pero... En principio. Podría moverme con esas tropas, por ejemplo. Y enviarla a Oregon. Pero están dando... Bastante fuerte. Además es la más... Es... Es el más débil de todos. Tiene... Tiene... Tiene pocos años de... De... De libertad, básicamente. Igual. Los franceses tienen mucha moral, sí. Pero bueno. Oye. Pero que... Pues se ha metido este a... Vaya. Ya me... Se ha lanzado ahí. En plan. La carga. Lo siento. El heredero. Presentando el heredero. Miembros de la aristocracia española. El... Palacio Real de Madrid. Ah. En Gala. Coñique. O... Ah. Lo siento. Han presentado... El honor del joven heredero. Heredero. El evento fue gigantesco. Y es... Un... Un gigantesco espectáculo. Con... No sé qué. De... Afuera de las tablas. Bueno. Que han presentado un nuevo heredero. Bueno. Esta gente se va a comer un pepino. Porque cuando gane yo esta batalla. Voy a recortar aquí. Vaya. Espérate. 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 Oiga. Tío. Como que. La moral francesa esta siendo. Y quiero pasar aquí. Maldito sea. Maldito sea. Esta guerra está intensa, a ver si aquí de una vez le aplastamos, ojo se ha lanzado aquí en plan kamikaze a matarme aquí, pues yo estoy en montañas, tienen un menos 4, o sea, si me ganan aquí, pues es que esto hay que apagar y vámonos, un menos 4, batalla va a diáole, vaya le ha ganado a los movilizados que son unos campesinos de mierda, extranjeros, bueno, maldita sea, pues nada, no pensé que iban a hablar tampoco, y aquí sí que están, pero esta gente está en la mierda ya que, en el Navidad, si Francia, si Francia, si Francia, si Francia, si Francia, se va a hacer ese que tiene ahí, me aniquilan, ¿What? ¿Cómo coño? Mira, el que logró desembarcar aquí, que no me di cuenta, está subiendo por Andalucía. Oh, no, lo sé, mira, ha pasado lo que me temía, eh. Voy a perder esta batalla, pero al menos voy a ganar estas dos, si no refuerzan, claro está. Bueno, esto está un poquito, bueno, vamos a ver si... Oye, incluso, pues mira, podría ser una cosa, vamos a hacer una expedición épica, desde países blancos hacia el sur de Francia. No creo que lleguen a tiempo para hacer lo que quiero hacer, pero más. Vamos a ir metiendo aquí gente, a ver si le doy tiempo a que llegue. ah, hola 되는BA, Francia ¿Qué haces? Estás atacando con... con transportes, barcos de comercio y fragatas. Vaya, pues venga, se va a meter este la fiesta, voy a venir a reposar aquí, seguro. Aún no puedo, ¿dónde va? Bueno, esta mierda... Hay que arrepiarse a Madrid. O a Toledo. Bueno. Maldita sea. Bueno, a ver, estas batallas tienen que ganarse, hermano. La batalla ya está llegando los refuerzos de este país. Y están pasando por Francia como Pedro, por su caso, lo que significa. Oye, oye, espérate. ¿Qué está pasando? Lo que significa que no tienen, ya no les queda más ejército. Ha movilizado todo. Yo estoy al 50% de movilización todavía. No lo veo. Voy a perder esta batalla, me parece, porque no voy a... No va a llegar a tiempo hasta. Pero quizá... Pero quizá... No. 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 Si se gana, sería épico. Vamos a rodear a esta gente. Defensa elástica. Perfecto. En el momento, perfecto. Pero aquí hay unos cabrones que están malditas se ocupando. Espera, mete todo esto para acá. Y eso se va a quedar aquí. Gracias. Mierda Por no meter eso a tiempo Esa mierda Bueno Aquí le estamos masacrando Batalla de foie, uff, de foie o de foie, treinta y dos por ciento A la mierda tu A la mierda A la mierda No sepan que no hay negación Un menos treinta y me podrían Madre de dios No me, no, no, esto no vamos a hacer rentable No me sacan cientos de hombres ahí Estos brillados, si tenían cincuenta y cuatro No entiendo No entiendo No entiendo rebeldes, batalla de Girona se están revelando en Francia creo que me han eliminado el ejército maldita sea ahora estoy escribiendo con rebeldes de la piedra voy a ir a seguir con la chica bueno, te lo hagas bien, te la meter me voy a poner en el chico no, no, para usted ahora voy a poner en la charta Vaya, vaya, mira que interesante La revolución francesa Batalla de Pau Hacemos ganado Los vecinos que se vayan por ahí Bueno, pues yo creo que ya Si hay rebeldes morales en Francia Va blanca de Cundinamarca Bueno, estamos aquí controlados A ver, que tenían por aquello también un problema Ya media hora ahí tratando de conquistar eso ¿Verdad? 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 No, yo creo que ya tenemos visado el máximo todavía El 27% Más allá de Pequena ganada Espérate La mierda Los rebeldes acrovinos Bueno mampu ya A ver si me da tiempo a retirarme de ahí En serio los rebeldes van a retirar, no lo sé, aquí no dice nada Batalla de Soria No está a tiempo, han llegado a esto ayer A ver que yo no quiero pelear a quien lo mate No me quiero retirar, maldita fea Bien, salvamos esas tropas Ahora tenemos que hacer una... aquí, rápido Si, es que llego, es que creo que no vaya a llegar No, 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 no A lo mejor si, si llega lo va a ser Vamos, vamos Vamos Tomer ha llegado Perfecto Me está dando problemas el micro este de mierda Espero que se me esté escuchando bien Porque ya si no sería Tenemos que ganar esta maldita batalla Vamos a ir a meter todo Vamos 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 No se rinde, la vea, esto pasa de conseguir un 83% de wasp, creo que no lo aceptaría, voy a ver, no, no, no ya me hubiera enviado la pasta, la playa de Virona no ha retirado a los franceses, no sé cuánto tiempo ya llevamos en el vídeo, pero es que se me ha ido la olla completamente, porque estoy bastante entretenido y bueno, pero vamos a ver hasta aquí, yo creo que ya, pues hemos luchado bastante bien dentro de lo que cabe, Francia tiene una revuelta impresionante dentro del país, y nosotros, pues bueno, estamos usando aquí, a ver, ah que, uh, que fue rara que había quedado la guerra a Francia, fue rara que había quedado la guerra a Francia, la parte debe, y también por Gran Bretaña, bueno, pues nada, hay que pasar en el siguiente capítulo, pues eso, nos vemos en el próximo, pues en el estado, y hasta luego.